Chicos y chicas, si queréis continuar viendo la serie de Who's Your Daddy en el canal tendréis que superar el reto de likes, el cual consiste en que todo el mundo que esté viendo el vídeo ahora mismo tiene que dejar su like, eso quiere decir que cada visita tiene que ser un like y además tienes que darle like sin mirar, y si no lo conseguís superar lamentablemente se acabará Who's Your Daddy, así que quiero 20.000 likes así, ¿de acuerdo? 20.000 likes mínimo y cada persona que ve este vídeo, pues eso, que deje su like o si no Who's Your Daddy se acaba y suscribíos. Chicos, tenemos que hacer algo entonces para conseguir sacarme el bebé porque es que es eso, no puedo seguir con él, no puedo eso, no puedo seguir con él, maldita sea. Esto está chungo, está muy chungo. Papi, yo tengo una idea, papi. ¿Qué idea, Timmy? Podemos llevarla a presa hidáulica y que los pachuden. Prosigamos que luego los vídeos no monetizan. Eh, señor Russo. Qué fuerte, dime. Señor Russo. ¿Qué pasa? Hay una cosa que te quiero decir. ¿Qué querrás decirme? Que estabas mucho mejor cuando eras señora rusa. ¿Ah? ¿Qué? Sí, que estabas mucho mejor. ¿Por qué te dices? Si tenías unas cositas aquí delante, señor Russo. Sí. Ya, eso sí que lo he hecho de menos. Eh, oye, espera, Timmy, ponga el reto de likes rápido que se nos olvida. Vale, vale, papi, hay que tener cada visita un like. ¿Cada visita un like? Sí. Vale, cada visita un like. Tienen que dar like sin mirar, cuando somos cerrados. Pero, cada visita un like sin mirar. Vale, perfecto. Y se tienen que suscribir también y tienen que darle like en menos de... Un segundo. Ya, 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 ya. ¿Cómo, cómo, Timmy? ¿Repite? Y... Russo, ¿qué haces? No eres un planeta para... Ni un astro ni nada para andar. No eres un satélite. El que eres mi gol. No, no, ya veo. No, no, Russo, que te gusta mucho la velocidad, por lo que me parece. Me encanta la velocidad, perfecto, una cosa. ¿Qué pasa? ¿Y si resulta que al final es él? ¿Él? Sí, él. Señor Russo, sí, el bebé. Resulta que es él. Entonces, ¿hay una cosa que podamos hacer? No entiendo nada. ¿Por qué te haces tanto a mí? ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? No vuelvas a hacerlo. Me ponen nervioso cuando haces eso. Espera, carajo, señor Russo. ¿Recuerdas cuando...? ¿Recuerdas que después de estar en el árbol hemos volvido al hospital y demás para coger aquella jeringuilla, verdad? Vuelto, vuelto. Bueno, vuelto. Vale, vale, ingenieros. Habíamos vuelto para aquella jeringuilla, ¿verdad? Sí. ¿La tienes, la jeringuilla? La jeringuilla, eh... más o menos. Es que... ¿Cómo es que más o menos? No entendí jeringuilla y al final agarré una guitarra. ¿Qué? ¿Qué? No, Russo, la jeringuilla. La tienes que tener, seguro. Eh... pues supongo que sí, por favor. Sí, sí, seguro que lo tienes. Gringue o algo así, ¿no? ¿Sabes? Eh... Gringue, buf, me parece a mí que no, eh. Bueno, vamos, que la tienes escondida y no me la quieres dar. Vale, de acuerdo. Me ha pillado, me ha pillado. Chicos, tenemos que llamar a Belén. Timmy, saca el teléfono móvil y empiece a llamar a mami, que tenemos que comentarle lo que está pasando. Porque se viene algo muy, muy, muy grande y peligroso. Y no queremos cosas peligrosas. ¡Mami! ¿Qué te viene? ¡Mami, necesito que vengas, mami! ¡Papi te ha puesto dos cuerdas! ¡Pero, no! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡What the fuck! ¿Cómo que qué? ¿Por qué me llamas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? Pero... ¿Qué te pincho? Belén, cariño, ¿qué hacías en la cocina? ¿Qué te pincho? ¡Ay, para! Yo también tengo. ¿Qué te pincho? Y la mía es más peligrosa. Bueno, chicos. No, 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 Belén. Guarda esa pedazo de... ¡Guárdala! 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 ¡No, no! ¡Guárdala! ¡Guárdala! ¡No, no! ¡Guárdala! ¡No, no! Vale, a ver, Belén. ¡Cuidita, cuidita, cuidita, mami! No puedo comer chocolate. Verás, Belén, estoy embarazada. ¿Qué? Que tengo un hijo ahí dentro. ¡Pues señor Luso! No, pero ¿yo qué voy a hacer? Si estaba de tía, yo... ¿Y de cuánto estás? Eh, no lo sabemos, pero... ¡Oye, voy a ser padre! No, vas a ser madre... ¿Eh? ¿Padre? ¿Madre? Voy a ser padre. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi abuela! El bicho. ¡Ay, mi tío! ¿Pero qué haces, papi? No lo sé, Timmy. Eh, Belén, pues verás que necesito tu aprobación para que... Bueno, llamemos a William, hagamos un ritual y capturemos el bebé para que quiera volver a mi forma original de chico. ¿Eh? ¿Por qué queréis volver? Porque... No te vas a gusto. A ver, no se trata de eso. Es que la gente ya dice que, a ver, que ya va siendo exactamente que me convierte de nuevo en chico. Ah, bueno, para mí mejor. Claro, así que... Eh, Timmy. ¡Dime, papi! Tenemos que ir a la zona del ritual. ¿La zona del ritual? Sí, y vosotros dos me vais a acompañar. Vais a ver cómo os sale un alien de mi estómago. ¿Qué? ¿Pero qué dices? No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Ruso! ¿Cómo? ¿Qué estaré? ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿Estás salvo? Sí, eso no te preocupes. Pero, Bebe, que una cosa. ¿Ya te querrás convertir en hombre? A ver, sí, Timmy. Y, Timmy, digo, ruso, ¿qué pasa? Que antes habrá que... ¿Qué qué? Que tu bebé ponerlo en no estabas diciendo... ¿Y por qué te crees que digo que tenemos que llamar a William para que nos ayude? Ah, ¿has dicho eso? He dicho eso. ¿Qué pasa? ¿Qué no me tienes? ¿He dicho eso o no he dicho eso? Sí. Señor ruso, es que no me escuchas cuando hablo. Ah, vale, vale. Pues no. ¿Qué pasa? ¿No me escuchas porque soy una chica? ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¿Es eso? ¿Eres un machista? ¿Pero qué dices? ¿Qué película te estás montando ahora? ¿Pero qué es lo que dices de que pegas a mujeres? ¿Eh? ¿Qué? ¡Pero Timmy! ¡Ya tenemos comida, papi! ¡Sí! ¡Tenemos cena! En fin, anda, prosigamos a eso. Por cierto, Timmy, se te cayó antes una pluma. Eh, mira, por aquí, chicos. Timmy, tienes que volver. Ahí está. Tenemos que llamar a William. ¿A William? ¡A William! ¿El teléfono? Está buscando la pluma. Es que es tonto. Es que solo William, solo William... Timmy, Timmy, por favor, que tengo una cosa en el estómago. ¿Pues lo llamo? Ah, mira, aquí está. Ah, Belén. Lo que tengo en el estómago, el señor ruso, dice que es... Eso. ¿Es suyo? No, dice que es eso. Él. 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 Él está en mi estómago. Él es Jesucristo. ¿Qué? El perro. Él es Jesucristo. Oye, eso de leer historias de ficción, muy mal. Se pone a llover. ¡Rápido! Timmy, rápido, tienes que hacerlo. No puede ser. Se está acercando el momento. Rápido. Pero si la lluvia daba ambiente. Ya está. Vale, vale. A ver, vamos. Papi, tienes que mirar para arriba. Sí, pero espera. Antes de eso, tenemos que llamar a William. Es verdad. William, llama a William. Ruso, alguien. ¿Quién llama a William? Este es William. ¿Por el teléfono? William. ¡Ah! ¡Wilfredo! ¡Ah! ¡Ah, me ha dado! Anda. ¿Qué te le haces? Pero, Ruso, ¿qué haces? Dios, señaloso. Me dio en el tobillo. Eso pareció como la gente que va andando y se tira encima de un coche aparcado para pedir la compensación del seguro. Me dio en el tobillo. Mi tobillo está lejos. Venga, levanta. Vale, perdón. Hola, Timmy. Hola, Belén. Hola, Timmy y Tommy. ¿Y dónde está Bebeka? Hola, William. Hola, encantado. Soy William. William, amor. Hola, William, encantado. Soy Bebeka. Sí, lo es. Sí, es Bebeka. Soy yo. Hola, no es tonto. Hola, es tonta. ¡Tim! Bueno, tengo varias razones por las cuales no puedes ser Bebeka. Lo primero de todo, esos dos bultos que tienes en el pecho. William, recuerdo cuando eras un bebé. Cuando pasó aquello del viaje en el tiempo y pasó aquella movida. Necesito sentarme. Pero, pero, Timmy, quita el bastón de la cara de William, que le vas a sacar un ojo. William, a ver, respira, respira. Estoy perventilando. A ver, respira, a ver. Mira, si me toca dos pechitos, ¿te sientes mejor? No, por favor. Toma, que te pinche. ¿Qué razón es que te pinche? No. A ver, eh, eh, Bebeka. Digamos que es que Timmy hizo un compromiso y salió mal. ¿Qué haces, Bebeka? ¿Cuándo seas? Porque ahora eres femenina. Vuelvo a repetirlo. Bebeka. Sí, porque ya te llamabas Bebeka de por sí. Así que ahora tienes una A más. Dime, Timmy, Tomy. ¿Cómo debería llamar de papi o mami? Eh, bueno, deja que... Papia. No, eh, a ver, bueno, que... Oye, pero es que la cosa aquí no acabó. Eh, William, es que estoy embarazada. Que no es mío. Que no, que no. William, William. Él está dentro mío. Él, es él. Es él. Él. No, no, eso es eso. Decimos él. No, eso es eso. Él. Él. William, él. Dad. Él. No, Dad no es. No, Dad es papá. Who's your dad? ¿Quién es tu coja? No, Dad, de eso me refiero. No, no, sí, eso. O sea, ahí. Bueno, a ver, coméntame, ¿qué ha sucedido para que te conviertas en...? Eh... En lo que sea... Pues eso. Bueno, tengo que decir que tienes unos ojos muy bonitos. Timmy hizo un conjuro. O sea, yo mami me convirtió en mujer. ¿Cómo? Y luego el señor ruso se convirtió en mujer y luego de nuevo en hombre. Sí, eso te lo perdiste. Estuvo gracioso. Sí, fue divertido. Tenía dos melones. Timmy y Tommy, ¿qué hemos dicho de hacer conjuros? Lo siguiente tú, William. William, qué mal profesor eres. Qué mal, eh. Eres un irresponsable. No creo. ¿Cómo que no? No me lo ha enseñado muy bien, fue... Belén, ¿qué haces? No sé. Pero, en resumen, que estoy embarazada aquí. Necesitamos que me saques el niño que tengo dentro con algo tuyo mágico. Pero yo no soy matrona. Ya sabes, con esto mágico. Con la cara que tienes ahí debajo. No vuelvas a hacer eso, por favor. Vale, 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 perdón. Eh, pues eso. ¿Qué puedes hacer para sacarlo? Bueno, eh, dado que no soy matrona, tendremos que hacerlo a través de un conjuro. Un conjuro. Sacarlo, no mereces. Vale, eh, ruso, siéntate al lado de esa antorcha. O sea, Belén, tú estás viendo dónde estás. Timmy, tú siéntate aquí en este lado. Así estáis todos bien. Miradme todos, así que yo soy el protagonista. Timmy, que me hagas caso, carajo. Timmy. ¡Que te sientes, coño, niño! ¡Que te sientes, que te sientes, maldita! No, por favor. No le agredas. Vale. Estoy lista. Cuando quieras. ¿Me va a doler? Eh, posiblemente. Te diría que no, pero sí. Vale. Belén. ¿Sí? Si muero, recuérdame. No vas a morir. Sí, voy a morir, maldita sea. Belén lo dijo William antes. Voy a morir, voy a morir, William. Toma un poco de pollo, anda. Yo no he dicho que vayas a morir. Oye, ruso. Simplemente que puede que te duela un poco. Vale, pues adelante. Haz lo que tengas que hacer. Bueno, chicos, esto puede ser un poco desagradable a la vista. No, para eso. Tapa los ojos. Le van a meter para dentro. Le he visto desnudo. Timmy, tápate los ojos. Esto le va a doler a tu madro. Pero, oye, por favor, ¿puedes dejar de llamarme madro o padra? Llámame por mi nombre. ¿Cómo me llamo? Bebe K. ¿Cómo? Bebe K. Es papi. Bueno, ahora sería papá. Perro. ¿Estás bien? Sí, perdona. Es que me hace mucha gracia. Vale, necesito que te tumbes. O que te sientas. Vale, vale, a ver. Puede que suene un poco mal, pero necesito que, ya sabes, que abras. No, que abras. No. No, la boca no. No, 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 guardad los móviles. No saquéis los móviles todos. Por favor, no grabéis. No, pero ¿qué hacéis? A la de tres. Necesito que cojas mucho aire. A la de tres. Una, dos y tres. Tranquila, Bebe K. ¡Ahhh!